Voy en una ciudad con toda la ansiedad de tu voz. Soy una realidad, reacción de una amistad sin razón. Yo espero que me puedas comprender, yo espero que me puedas entender. Yo espero que tú puedas comprender que lo nuestro ya pasó al ayer. Voy buscando en el calor, voy, voy, un rastro de tu amor ya y con tu olor. Yo espero que me puedas comprender, yo espero que me puedas entender. Es para que tú puedas comprender que lo nuestro ya pasó al ayer. Siento que no hay noción, pienso sin la razón. Lluvia o la propulsión y nuestras dos hay un dolor. Siento que no hay noción, pienso sin la razón. Lluvia o la propulsión y nuestras dos hay un dolor. Ayer es para que tú puedas comprender que lo nuestro ya pasó al ayer. Lluvia o la propulsión y nuestras dos hay un dolor. Lluvia o la propulsión y nuestras dos hay un dolor. Lluvia o la propulsión y nuestras dos hay un dolor. Lluvia o la propulsión y nuestras dos hay un dolor. Lluvia o la propulsión y nuestras dos hay un dolor. Lluvia o la propulsión y nuestras dos hay un dolor. Lluvia o la propulsión y nuestras dos hay un dolor. Lluvia o la propulsión y nuestras dos hay un dolor. Lluvia o la propulsión y nuestras dos hay un dolor. Lluvia o la propulsión y nuestras dos hay un dolor. Lluvia o la propulsión y nuestras dos hay un dolor. Lluvia o la propulsión y nuestras dos hay un dolor. Lluvia o la propulsión y nuestras dos hay un dolor. Lluvia o la propulsión y nuestras dos hay un dolor. Gracias.